El mundo no es saldada, el mundo no es saldada El Uruguay está en deuda con su educación, la sociedad uruguaya está en deuda Esa deuda se está saldando lentamente, pero no está saldada y tiene muchos rubros pendientes Yo quisiera hacer algunos comentarios En primer lugar hay una primera gran deuda, una grosera deuda entre nuestros compromisos constitucionales y la realidad Tantos años de decir en la constitución que la enseñanza es gratuita que la enseñanza es obligatoria en determinados tramos, etc. Para finalmente hacer números y encontrar que tenemos un problema de analfabetismo, tenemos un problema de analfabetismo funcional Tenemos unas carencias estremecedoras en materia de educación de adultos, etc. En segundo término, la deuda en la educación tiene manifestaciones materiales También podríamos decir groseras, tenemos un presupuesto insuficiente, tenemos una parte de la deuda externa Atribuible a compromisos contraídos desde el sector educación Fenómeno inadmisible para mí, porque la educación tiene que ser una responsabilidad nacional Tenemos insuficiente, tenemos insuficiencias en los espacios pedagógicos En los equipamientos educativos, en el tratamiento salarial que tienen los trabajadores de la educación, etc. Todo esto lleva a que la sociedad como conjunto Condena Yo no sé si tiene conciencia de eso A la pobreza de la educación pública Nuestra educación pública sigue siendo una educación pobre Y si buscamos responsables, tenemos que hacernos todos responsables Es toda la sociedad la que determina los recursos que se ponen a disposición de la educación